200 mil pesos quiero, pero la nada valió, que en el hermano de la osa, a más de 30 mandó, y agonizando la osa, se salió al corredor. Hombre, no estabas, hermano, hombre de mucho valor, él fue que pegó la muerte, y los derechos de honor. Un saludo más guerrero, esa franja ya pasó, Samuel agregando la osa, su vida y término, un mundo más solido, del mundo que les pidió. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Así se baila, chicos! ¡Así se baila! Se ha llegado a los espacios de la humanidad natural, y siempre se creó, es un lindo hogar. Viva tierra caliente, coyunta y locata, coyunta y catalana, ya ya. ¡Viva tierra caliente, coyunta y locata! ¡Que bueno! El aplauso sobre el pollecito por el que ganó para el genco, ándale. Por acá, por el pollecito de Cáceres, se levanta. ¡Ahí estamos, señores y señores! ¡Van preparando el segundo ya! ¡Van preparando el segundo! ¡Saludamos a Bicón Pantecuán! ¡Gracias!